¡Suscríbete al canal! Un placer estar aquí otra vez. Después de una larga ausencia, he regresado. Bueno, pues la cuestión está en que había muchas cosas que adaptarse, muchos cambios, entonces no había podido estar, pero es un gusto volver a estar con ustedes. Te diste como un reseteo, ¿no? En la vida. Algo así. No tan reseteo, yo diría más bien como, no sé, cambio de cassette, pero... ¿Un upgrade? Ajá, un upgrade. Me voy a dar un contexto, ¿no? En el capítulo de hoy. Sí, saliendo, ándale, salir del doctorado significa como sobrevivir a un boss. Entonces estaba ahí, pues, respirando después de la batalla. Perfecto, pues un gustoso tenerte por acá. Y Daniel, también vemos que estabas muy ad hoc hoy el día. Sí, caray, aquí amanecí hoy. No sé si después del podcast ya me dejen salir de este lugar extraño. Excelente. ¿Y cómo has estado, Daniel? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, bien. Bien, bien. Todo bien. Excelente. Me gusta platicar con Miguel otra vez, como dice. Escuchar lo de varear, pelearse, ya ves cómo le encanta. Sí, sí, sí. Ah, como que me extrañaron, ¿eh? Ya le estoy cachando, ya estoy cachando. Es para que te sientas importante, tú sabes. No, muy bien. El tema que venimos a traerles el día de hoy es el metaverso, ¿no? Entonces, principalmente se ha venido, pues, teniendo como más highlights, ¿no? En los últimos par de semanas, desde que salió el anuncio, desde que cambió, ¿no? Literal, ya ahora sí, el nombre como tal, ya Facebook, ya parte ser nada más la red social. Y ahora ya tenemos el famoso Meta, ¿no? Que es este nuevo corporativo que está manejando todas las demás empresas. O sea, es que digo, no es la primera vez que lo hace una empresa de ese nivel. Google también lo había llegado a hacer anteriormente, ¿no? Porque ya tenía demasiadas filiales y me iban a decir así como, Google para carros autónomos, Google para buscador, Google para, pues, no, ¿verdad? Entonces, le sucedió lo mismo a Google con Alphabet, ¿no? Con todas las empresas que llegan a tener ellos, ¿no? Con Guaymo, ¿no? Para carros autónomos. Pues, bueno, también le llegó a pasar a Meta, ¿no? Ahora Meta. Entonces, vamos a estar hablando también un poquito más a profundidad, ¿no? De lo que en realidad debería ser el metaverso. ¿Qué cosas se pueden llegar a contemplar? Y, pero bueno, vamos entrando en tema, ¿no? O sea, ¿qué es el metaverso? ¿Qué es? ¿Cómo lo definiríamos y cómo se lo dijéramos? ¿Cómo le platicaríamos de esto a mi abuelita? Es como una forma que me gustaría abordar el tema, ¿no? Porque hasta cierto punto, hablar del tema sin que parezca todavía ciencia ficción o algo que no pertenece a la realidad o a la cotidianidad es difícil, ¿no? Pues, básicamente, Facebook anuncia que el desarrollo de todos sus productos, en general, todas sus líneas alrededor de las redes sociales van a girar en torno a esto que le llaman metaverso, ¿no? Este metaverso va a ser un espacio virtual en el que se van a conjuntar un montón de tecnologías interesantes como la realidad virtual, la realidad aumentada, muy probablemente cosas, cuestiones como las criptomonedas o esta virtualización del ser y el estar, ¿no? Que yo personalmente creo que se adelantó unos años y creo que el culpable principal es la situación de la pandemia. Después de estar pensándolo un rato, creo que la pandemia ha hecho que nos demos cuenta de que había cosas que se pueden hacer a distancia, que se pueden hacer de una forma mucho más virtual, que a veces hay muchos pros en llevar a cabo ciertas actividades a distancia y que no se pierda demasiado. Pero por otro lado, también nos hemos dado cuenta que después de un día entero de estar en llamadas de Zoom, pues como que las cosas ya no empiezan a funcionar igual, que la experiencia como tal también se pierden muchas cosas al final, ¿no? Entonces, para redondear la idea, pues es este espacio virtual que propone Facebook, en este caso Meta, para que la gente lleve a cabo muchas de sus actividades sociales y creo que esta tendencia empujada por la necesidad que trajo la cuestión de COVID, ¿no? Hemos visto muchas empresas, no solo Facebook también. Por ejemplo, ahorita recuerdo Amazon, en la última sesión que tuvieron, en donde estuvieron hablando de los productos nuevos, había ciertos productos que eran algo distópicos, como esto, había un robotcito que tenía como una pantalla, ¿no? Y te sigue y era como para... ¿Qué cosas te salen en tus búsquedas, eh, Miguel? No, no, fue la plática de development de productos de Amazon, ¿no? Y a esto le podemos seguir, por ejemplo, con los lentes que está desarrollando Facebook, ¿no? Que tienen que ver muy probablemente con todo este planteamiento de la virtualización de la sociedad. Y es que en general a las empresas, porque lo que tú estabas diciendo, mucha gente, o sea, de repente, también incluso empresas estaban teniendo esta resiliencia, ¿no? Hacer el cambio a la digitalización y lo evitaban a lo más posible. Tanto así que yo me acuerdo que antes, pre-pandemia, estaba toda la parte de WeWork, o sea, incluso ya van a sacar una serie o película, ¿no? De WeWork, que te habló de los problemas a nivel mundial, ¿no? Pero, o sea, es increíble como una startup de espacios, de coworking, llegó a ser tan grande y con tanto dinero. O sea, era algo impresionante, ¿no? Que era para que tú pudieras trabajar físicamente. Y luego viene la pandemia y es como, es cambiar el chip totalmente ahora, ¿no? Y están intentando evolucionar y demás, obviamente luego hubo problemas con eso. Eso es como otro tema, muy aparte por otro podcast. Pero a lo que voy con esto es que igual las empresas en general hoy en día ya tienen como la doctrina de, no, sí, work from home, ¿no? O sea, antes era algo inverosímil, ¿no? Incluso hasta algunas empresas forzando a sus empleados a estar trabajando incluso hasta enfermos, o sea, con tal de que no faltaran. Era así de que, oye, trae una gripe muy fuerte y va a estar contagiando a todos, ¿no? En la oficina, pues trabaja desde casa. No, era algo así como, no, tienes que estar aquí en la oficina. Y hoy en día es de, pues quédate en tu casa. O sea, es que estás trabajando desde tu casa y no hay ningún problema. Es más, si te sientes mal, ni vengas, ¿no? Los que ya están ahorita trabajando presencialmente. Y eso ha cambiado porque, ¿qué fue lo que te fue? Ah, nada más tuvo que pasar una pandemia a nivel mundial, ¿no? Sí. Y eso habla mucho de una de las principales dificultades que también creo que va a tener Meta, o sea, o el metaverso como tal. Nosotros para poder pasar culturalmente, de aceptar esta forma de trabajo a distancia, de que se pueden hacer cosas, se puede estudiar a distancia, se puede trabajar a distancia, se puede ser productivo a distancia, o virtualmente, digamos, pues tuvo que pasar algo tan grande como el COVID, ¿no? Entonces la pregunta, a veces, la pregunta que me surge es, ¿qué otra cosa tiene que pasar para que la gente empiece a adoptar una cosa como la virtualización completa de las actividades sociales más cotidianas, ¿no? Como platicar, como ir a tomarte un café o una cerveza o lo que sea, ¿no? Ahí vienen las complejidades de por medio, ¿no? Pero bueno, básicamente, Meta es esta virtualización de la sociedad, ¿no? Es la virtualización de las actividades cotidianas, es el hecho de, a través de tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, crearnos un espacio en el que vamos a convivir y vamos a poder trabajar y vamos a poder hacer un montón de cosas, ¿no? Es un mundo virtual, es un espacio virtual, es la sociedad virtual. Que incluso eso, por ejemplo, le viene a afectar bastante a las comunidades, ¿no? En general, no solamente, obviamente sí tenemos mucho más alcance, ¿no? Ya fuera del país, incluso cuestiones como el Social Data Challenge, se ha visto donde hemos tenido participantes de todo, ahora sí que de toda Latinoamérica, pero también incluso desde Europa, ¿no? Y empiezo a romper esas barreras, pero también por otras es luego así como, extrañamos eso que tú dijiste, ¿no? Aventarte esa cerveza, estar en una meet-up y estar escuchando como las bolitas de qué están hablando y estarte pudiendo mover entre bolitas, ¿no? Y estar escuchando, echando una chela, una rana de pizza, ¿no? Ese tipo de cosas era también, es parte del feeling de las comunidades, ¿no? Que se extraña y que ya lleva mucho tiempo sin una meet-up presencial, ¿no? Y si te fijas, por ejemplo, cosas que luego digitalmente son complicadas de, de, como de, de emular, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los meet-ups, por ejemplo, utilizamos este lugar, ¿cómo se llama? El de los monitos, estilo Pokémon. Ah, el Tonehole, ¿no? Creo que se llamaba. No me acuerdo del nombre. Era un, era un, era un metaverso. Es que, es que por qué, pero, pero por qué, por qué, por qué necesidad, por qué la necesidad de un espacio como este, bueno, en una llamada de Zoom, por ejemplo. Como contexto, digo, para las gentes que nos están escuchando, imagínense que era como si estuvieras jugando Pokémon y estabas con tu avatar así pequeñito, pixeleado, y estabas en una sala donde tú te podías mover, y nada más, cuando estabas cercano a la proximidad de una persona, se activaban las pantallas. Exacto. Y tú estabas en videollamada y podían estar dos, tres, diez personas, ¿no? Y si no querías ya hablar con ellos, te movías igual dentro de la sala virtual y te podías ir a otra bolita, ¿no? Y justo eso que estás diciendo es lo que una llamada común y corriente de Zoom o de cualquier servicio no podía emular, ¿no? O sea, cuando estás en una llamada en Zoom, estás ahí, o sea, no hay como un descanso, no puedes ir por una chela porque se va a ver ahí tu sala o lo que sea, ¿no? O sea, no es tan orgánico en ese sentido. Entonces, ese tipo de detalles son los que van a ser interesantes de ver las implementaciones y las formas en las que se van a tratar de resolver. O una perspectiva interesante sería que culturalmente vamos a evolucionar, dadas estas herramientas como el metaverso, a ya no necesitar ese tipo de espacios y entender otras formas de llevarlo, de socializar, ¿no? Eso lo veo complicado, no lo sé, porque, digo, desgraciadamente hay muchos intereses detrás de todo este tipo de espacios y ahorita vamos a llegar a eso. Pero también algo que me gustaría puntualizar de lo que estuviste mencionando, si el metaverso va a funcionar o no. Dentro de la definición igual del metaverso, hablan de la parte sensorial, ¿no? O sea, si hablamos del estricto significado de la palabra, sí es como otro universo virtual y demás, pero también la parte sensorial, ¿no? Es de nosotros cómo lo llegamos a percibir. Entonces, también por eso la realidad virtual está tomando todo ese rol, ¿no? Principalmente porque no es nada más de que vayas a estar, por ejemplo, en una videollamada, ¿no? O sea, que es diferente de nada de estarle platicando a una pantalla a ya tener una experiencia sensorial diferente, ¿no? Incluso estoy hablando de cosas tan básicas como el sonido surround, ¿no? Por ejemplo, que ya te hace el hecho de sentir de repente si tienes un sonido a la izquierda o a la derecha, ya empiezan tus sentidos a decir. O sea, ya empiezas a ser inmersivos. Y ya que la realidad es virtual, igual te empiezas a posicionar en un mundo virtual que ya, o sea, tu cuerpo hasta lo empieza a percibir de diferente manera. Sí, y digo, esa parte de la realidad aumentada va a tener un papel muy importante. Y lo que yo puedo decir es que Facebook está metiendo mucho dinero de investigación y desarrollo a este tema, ¿no? Facebook, hay un apartado de Facebook que se llamaba, no sé si se siga llamando igual, que se llamaba Facebook Reality Labs. Y ese espacio... Ahora yo voy a hacer algo de meta. Un laboratorio de meta. De hecho, de hecho, en ese espacio es en donde se están desarrollando todas las tecnologías de interfaces para cerebro computadora, cuestiones que tienen que ver con AR, como, o sea, estudiando las respuestas de las personas a ciertos estímulos sensoriales. Entonces, hay una investigación fuerte atrás de esto y aquí las preguntas que a lo mejor nos tenemos que empezar a hacer son cuáles, o sea, pensándolo en un sentido como de un contrato, porque al fin y al cabo, cuando entramos a una de estas redes sociales, firmamos un contrato cada que hacemos un registro de un usuario. ¿Qué cosas son las que estamos contratando y qué cosas estamos cediendo? Y por otra parte, me gustaría puntualizar que a pesar de que este anuncio de meta pudiera parecer repentino, es decir, no sé, que de la nada Facebook dijo, porque parece hasta cierto punto que, no sé, a Zuckerberg se le ocurrió decir, no, ya, nos llamamos meta y pues nos gusta la realidad virtual, pero la realidad es que Facebook tiene desarrollando este tipo de tecnología, bueno, compró Oculus hace siete, seis años. Este, y lo que me gustaría puntualizar es que no solo Facebook tiene interés en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención que empresas, por ejemplo, como Apple, si se fijan las últimas innovaciones que ha tenido su cámara, tiene que ver con sensores, con sensores espaciales, con mejores sensores espaciales, con realidad aumentada, tienen que ver con este tipo como de approach, Microsoft también que tiene, están tratando de desarrollar todos estos espacios y conjuntar todo en una sola como infraestructura. Entonces, incluso juegos, ¿no? Como Pokémon Go, explotando la realidad aumentada de igual sentirte inmerso en ese tipo de cuestiones. El fenómeno social que implicó algo como Pokémon Go, ¿no? Entonces, no es una cosa que surgió así como de magia, sino que la tecnología va, tiende y va lenta, pero segura en ese sentido, ¿no? Porque creo que sí va a ser un brinco cultural y social muy, muy fuerte y que tiene implicaciones de muchos sentidos y que también tendrá implicaciones en cuestión de los datos que también abordaremos en un ratito, ¿no? Que de hecho, ahí podemos ir llegando a una pregunta muy interesante que podemos hacer aquí, y es que Facebook, obviamente, incluso se lo hicieron en varias preguntas allá a Zuckerberg cuando estuvo en el Senado y demás, en sus audiencias, y es de, ¿Facebook cómo gana dinero, no? Y le decían, o sea, ustedes van a cobrar, y Mark Zuckerberg en esa ocasión dijo textualmente, siempre va a haber una versión de Facebook gratuita, ¿no? Y entonces le dijo, ¿y cómo haces dinero? Y dice, bueno, tenemos ads, ¿no? O sea, tenemos anuncios, por lo que él dijo. Bueno, aquí la pregunta es, si está invirtiendo mucho dinero Facebook aquí, obviamente espera un retorno mucho mayor. Claro. Y aquí vendría siendo la pregunta. O sea, Facebook con su metaverso, que está inventando, ¿cómo lo va a monetizar? Bueno, esa es una gran pregunta. Creo que, o sea, la respuesta obvia sería decir algo como ads, ¿no? Y por medio de Product Placement dentro de este espacio virtual, a través de estudiar tus hábitos de consumo, poder hacer mejor posicionamiento de ciertas marcas. Y en ese sentido, revolucionar todo lo que viene a ser el marketing. Sin embargo, empiezan a ver, yo no creo que solamente vaya a ser así. Y eso hasta cierto punto plantea ciertas disyuntivas interesantes, ¿no? A lo mejor dentro de estos espacios virtuales también va a haber actividades que van a tener cierto costo. O sea, vaya, yo me imagino como un hub principal en donde tienes ciertas herramientas o ciertas actividades que puedes hacer. A lo mejor chatear o, no sé, ir a ver algún espacio virtual que sea muy bonito, no sé, algún paisaje o lo que sea. Que eso va a ser gratuito. Pero después va a haber cosas, herramientas dentro del metaverso que van a estar desarrolladas específicamente para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, me puedo imaginar cosas como, y pónganse a pensar en todas las cosas que no pudieron hacer durante pandemia. Por ejemplo, un bundle o un core app que tenga que ver con llamadas profesionales, ¿no? O otro que tenga que ver con ir a ver a un cine virtual una película, por ejemplo. No sé, ese tipo de detalles, no estoy seguro que todo vaya a ser gratuito, ¿no? Creo que, sin lugar a dudas, por eso es el gran interés de Facebook en todo esto, ¿no? Incluso la ropa del avatar virtual, ¿no? O sea, podemos hacer algo tan básico como eso. De, oye, ¿qué ropa va a estar utilizando tu avatar, no? La gratuita está limitada como estas cosas muy básicas. Y si ya quieres estar llamando la atención dentro del metaverso con algo más extrafalario. De hecho, eso ya se ha hecho, ¿no? Me pongo a pensar ahorita en los avatars del mundo en línea de Xbox o de Nintendo que han llegado a tener... Tener hasta colaboraciones con marcas reales de ropa donde hay ropa virtual de esa marca y cuestan dólares reales, ¿no? Entonces, hay... Y más caro que ropa real. Es el pedo. ¿Sabes qué pasa? Que justamente creo que esa es la gran necesidad que tiene Facebook ahorita de posicionarse como un monopolio dentro del espacio... Del espacio, este, virtual, ¿no? Del metaverso, ¿no? Lo están proponiendo, entre comillas, porque quieren ser ellos los que orquesten los espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme vamos hablando, van saliendo nuevas oportunidades de monetizarlo. Y va a ser un espacio en donde se va a poder... Se va a poder, digamos, experimentar un montón con las cosas que se pueden vender y se pueden comprar, ¿no? ¿Han escuchado de Second Life, el juego de...? Claro, claro. Sí, Second Life tiene... Pues ha habido de todos, ¿no? Ha habido conciertos dentro de la plataforma, lo que dicen la ropa de los avatares y cosas no tan obvias. Pues puedes comprar y vender propiedades dentro del... O sea, propiedades dentro del juego las compra-venden por fuera de la plataforma. O, por ejemplo, la plataforma es este de... El simulador de vuelos de Microsoft que puedes comprar aviones. O sea, tienes que ir... Tienes que simular el vuelo de un lugar a otro. Dependiendo de dónde está el avión, no lo puedes como aparecer de un lugar. En un lugar en particular son propiedades que existen digitalmente, pero ahí están y tienen un costo y un valor para las personas. Pues sí. Pero fíjate que ahí... Ahí... Ojalá estuviera por ahí... Tengo un gran amigo, Artemio Urbina, a lo mejor algún día me gustaría mucho invitarlo a este podcast. Él siempre habla como de estas cuestiones que tienen que ver con realmente las cosas que... Muchas de las cosas que nosotros creemos que compramos, realmente ya no las... O sea, ya no hay un intercambio real. ¿Cómo decirlo? No hay una pertenencia después de la transacción. Por ejemplo, cuando compras... Cuando antes comprabas... Él es un amante de los videojuegos, un estudioso de los videojuegos. Y por ejemplo, él comenta... Por ejemplo, cuando compras un videojuego... Cuando comprabas un cassette de Super Nintendo... Ese cassette, una vez que tú lo tenías en tu mano, te pertenecía... Y te sigue perteneciendo, ¿no? Y lo podías prestar... Es tuyo. Lo puedes seguir teniendo guardado ahí. Te lo podían regresar... Y mientras el chip funcionase, el board funcionase, es tuyo porque tú pagaste por esa licencia, ¿no? Ahora, estamos viendo que las empresas pasan a tener una nueva forma de monetizar las cosas que es a través de servicios, ¿no? Y cuando tú accedes a Netflix, no eres dueño de ninguna película de ahí. Cuando tú vas a Xbox Game Pass, por ejemplo, pagas una cuota mensual para tener 300, 500 juegos... Pero ninguno lo tienes. Es una renta y la empresa se reserva el derecho de quitar, poner, mover... Y ahí empieza la cosa tricky, ¿no? Porque, ¿qué pasó, por ejemplo, con... No sé si escucharon otro de estos espacios también que se volvieron un fenómeno cultural como Fortnite, que era un videojuego? Es un videojuego. Un videojuego que se volvió literalmente un fenómeno cultural. Y ha habido también conciertos y este tipo de cosas. Hace poco hubo una noticia muy triste de que murieron personas en un concierto de un rapero muy famoso, ¿no? Este rapero muy famoso tenía un personaje dentro de Fortnite y tú lo podías comprar. A través del... Y costaba su buena cantidad de dólares. Después del problema en la vida real, los desarrolladores de Fortnite deciden quitar o dar de baja la skin o el avatar de este rapero. ¿Qué sucede? Tú, aun cuando ya pagaste por ese bien, y se supone... Y bien entre comillas, porque realmente no es un bien, sino que rentaste un skin, un cosmético, ellos se pueden... Se reservan el derecho de quitarlo o no quitarlo, moverlo o no moverlo, ¿no? Entonces, ahí empieza lo tricky. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el metaverso? Cuando... Cuando este tipo de cosas que parecen muy lejanas, pero para la gente que en algún momento estuvo más cercana de como cosas como Second Life o Final Fantasy. Ese tipo de videojuegos que absorben la vida. Este... Se pueden dar cuenta que se pueden vender y comprar un montón de cosas, ¿no? Pero la... Digamos que quien tiene los servers, quien tiene la infraestructura, se puede reservar el derecho de quitar o poner, ¿no? Y muchas veces en las letras pequeñas de los contratos es en donde se encuentran los detalles de qué te pertenece y qué no. Y como muchos sabemos, nunca leemos esas letras, ¿no? Entonces, muy probablemente estemos comprando cosas que son finitas en el sentido de que realmente no te pertenecen. Les siguen perteneciendo a la empresa y las estás rentando mientras la empresa considere oportuno. Mientras la empresa lo considere oportuno, ¿no? Y imagínate, o sea, si es una empresa a lo mejor no tan grande como un meta que tú sabes que no vas a aparecer de la noche a la mañana. Pero si de repente el CEO tuvo problemas o la empresa se va al demonio o se cae en la bolsa, no lo sé, o era una empresa más pequeña tipo startup y de repente el CEO se fugó, no lo sé. Cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Si desaparece, ¿no? Eventualmente, ¿qué va a pasar con todo lo que tú tenías en virtual, no? O sea, los servidores se apagaron. Literal, ya no vas a poder ni siquiera accesar. Exactamente. Entonces, ahora, yo voy un poco más allá en el sentido del metaverso. Siento que todavía no tenemos interiorizado. O sea, la gente que está más lejos de los videojuegos, siento que no tiene tan interiorizado. O sea, en términos espaciales, lo que significa abrir una cuestión como el metaverso. ¿A dónde voy con esto? Cuando nosotros interactuamos con una computadora, la mayoría de la gente, la sociedad en general, estamos muy acostumbrados a tener este plano, ¿no? En 2D, en donde nos observamos y no hay una capacidad de movimiento, no hay una capacidad de explorar esos mundos, ¿no? ¿Y por qué es relevante esto? Porque imagínate, por ejemplo, que trabajas en la empresa fulanito de tal y esta empresa fulanito de tal abre un espacio dentro del metaverso. Entonces, ahora ya vas a trabajar a, o sea, suena muy distópico, pero es muy probable, o sea, es viable, pues. Entonces, es viable. ¿Y a qué voy con esto? Facebook prevé que todas estas cosas pueden llegar a pasar. Y si Facebook como eje central o meta como eje central es quien orquesta toda la infraestructura que sostiene a todo eso, pues, ahí se vuelve una cuestión bastante compleja, ¿no? Es que ahí tendrías, ¿no? O sea, este Facebook o esta meta sería como el dios omnipresente de este mundo virtual, ¿no? O sea, literal, omnipresente, omnipoderoso, estaría prácticamente en todos lados. Podría controlar lo que fuese y ¿quién lo evitaría? Y ahí es cuando uno empieza a entrar en estos dilemas éticos que tienen que ver con los datos y la información que uno cede o que va a estar dispuesto a ceder cuando esté interactuando en estos espacios, ¿no? Porque, como yo lo veo, Facebook va a tener la oportunidad de consumir una cantidad bestial de información por cada usuario, ¿no? Y no solamente a qué le das clic o tus cookies relacionadas con las páginas que visitas, ¿no? O sea, si la gente empieza a adoptar estos hábitos y se vuelven comunes estos lentes que graban todo lo que estás viendo, que tienen un micrófono integrado, que pueden escucharte, que si empiezan a ver tus hábitos no solo de consumo en términos de páginas que visitas, sino de espacios a los que vas, las personas a las que estás. O sea, puedes empezar a... Vamos pensando en términos de modelos y de datos. O sea, vas a poder mejorar muchísimo los datos, por ejemplo, de identificaciones, de identificación facial, identificación de objetos, modelos de... Vos, demás. Exacto. No, y es que es un punto de entre más familiarizado te sientas en la herramienta y más confianza agarres, incluso tú dentro del metaverso, cuando tú te sientas que estás solo caminando de un lado para otro, que te sientas seguro hablando, eso va a ser procesado por meta. Claro, claro. Y empiezan, o sea, ¿cuáles serán los límites de estos espacios? Yo personalmente no estoy, o sea, creo que no tenemos la suficiencia tecnológica, pero no la suficiencia cultural. En el sentido de que no creo que tengamos la suficiente madurez ética para poder manejar una cuestión como esta o para dejarla en manos de una sola empresa. Entonces, por el momento, yo personalmente no estoy demasiado emocionado por el tema, en el sentido de que creo que rápidamente se puede volver una cuestión bastante distópica. Sin embargo, creo que Facebook lo va a seguir empujando a pesar de, porque si lo logran, pues como ya comentamos, van a tener la llave a un montón de diferentes giros de negocio y van a poder seguir vendiendo aún mejor lo que ya hacen, que son los ads, ¿no? Entonces, es como decir, aseguro mi baseline que es vender ads y eso lo voy a hacer todavía mejor, pero aparte voy a poder incluir X, Y, Z de formas de monetizar estas situaciones, ¿no? Y se van a reservar el derecho de hacer, quitar, poner, porque las cosas, porque el dinero que ingresemos ahí, a pesar de que podamos sentir que se convierte en una pertenencia, sigue estando dentro de una infraestructura de una empresa privada que tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su infraestructura y sus datos. Que de hecho aquí, por ejemplo, ¿cómo evitar que vaya a suceder otro Cambridge Analytica? O sea, que dentro del contexto puede ser que no fuese ilegal, pero no era ético, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que dentro de esta monetización siga pasando? Y aquí la pregunta importante sería, ok, esto parece ser que va a seguir, ¿no? Hasta como tú no lo mencionabas, están invirtiendo ya demasiado dinero como para echarse para atrás. Y saben que la inversión, o sea, el retorno va a ser muy grande, ¿no? Construyéndose esto. ¿Cuál sería la forma de la comunidad para exigir que haya como que más transparencia en esto? O sea, debería haber como una comunicación más directa de, esto es la forma de, no sé, como cada mes, el mensaje de los desarrolladores o del sistema de protección de datos de Facebook y que dé como una lista, ¿no? De las cosas buenas y malas que han pasado. ¿Sabes? Sí, nada más que la cuestión... ¿Cómo va a pasar? Sí, sí, la cuestión aquí es que, o sea, es una empresa privada, ¿no? Realmente, ese es el problema. No tiene por qué darle razones a nadie, ¿no? Y es que eso es lo preocupante. Eso es particularmente lo preocupante, ¿no? Es una empresa que no tiene por qué darle respuestas a nadie. Y eso, o sea, que este tipo de cosas estén orquestadas por empresas se vuelven, se vuelve bastante peligroso un poco tiempo, ¿no? Yo creo que también no hemos visto como los side effects de este tipo de propuestas, más allá de lo obvio que es esta virtualización del mundo y que muy probablemente puedan haber muchas cosas que hacer dentro de él, qué va a pasar en el mundo afuera, ¿no? Y eso también es muy relevante porque un tema que se me viene rápidamente a la cabeza es la segregación social que va a generar o que puede llegar a generar, ¿no? Y la accesibilidad de la tecnología respecto a cómo la gente va a consumir su día a día y las opciones que va a tener para poder buscar un trabajo o vaya, a lo mejor me voy muy lejos, pero va a haber dos tipos de personas, la gente que vive en el mundo real y en el metaverso y la gente que solo vive en el mundo real, ¿no? Que hasta cierto punto ya existe ese tipo de segregación con el Internet que a veces no nos parece tan aparente, pero hay mucha gente que no tiene acceso a Internet y existe esa segregación de que no tienen esta información ni la posibilidad de contrastar cosas con un servicio que muchos damos por sentado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya las cuestiones sociales de interacción van a estar separadas en estos ambientes virtuales y no virtuales? Yo creo que va a aumentar, ¿eh? Yo sí creo que va a aumentar con eso la segregación porque independientemente de todo, cuando ya llegas en un punto, un nivel donde hoy en día, por ejemplo, la velocidad de Internet ya está marcando esa segregación incluso en la forma en la que... Una vez, como tú mencionaste, es el acceso. Ya podemos empezarnos a poner piquis y empezar a decir la velocidad, ¿no? La forma en tomar clases. Que incluso hay unos que tienen, no sé, a lo mejor la velocidad no es tan alta y literal no pueden tener una clase con la cámara prendida porque se empieza a distorsionar totalmente la llamada y la interacción ya no es así tan rápida, ¿no? O sea, ya empieza a afectar una plática así normal donde es de, ay, ¿sabes qué? Apaga las cámaras y vamos a hablar nada más porque no te logro entender absolutamente nada. Y si te fijas, y si te fijas, todo, o sea, otra vez la pandemia nos demostró que por lo menos en México tenemos un rezago de accesibilidad impresionante y ha sido todo un reto. O sea, yo he visto familias que compraron su primer laptop en estos dos años, ¿no? O en estos dos años. O una tablet. Muchos niños en la Navidad pasada o algo así, pues en vez de juguetes les llegó alguna tablet. Y por qué... O muchos niños que no han tenido la oportunidad de poderla comprar por la situación económica, tienen que buscar una forma de accesar a esta tecnología para poder tener clase, ¿no? Y tú le estás diciendo, todo lo físico, ¿no? El hardware empieza a tener un rol crucial aquí porque ¿quién tiene acceso también a un Oculus hoy en día, no? Para poder aprovechar ahorita el Metaverse al máximo. Ese tipo de cosas ya empiezan a tener las percepciones totalmente diferentes en la forma privada. ¿Qué digo? Si las empresas tienen un beneficio de estar proveyendo esto para conseguir más clientes y llegas a un punto donde te sale más rentable regalarle los servicios o los que necesitan para conectarse que el hecho de que estén afuera. Pues, o sea, por ejemplo, fíjate, Facebook tiene su proyecto este de Internet gratuito, ¿no? Que regala Internet. No regala Internet porque le gusta regalar Internet y que quiera la gente conectada. Digo, eso es lo que dices de marketing, ¿no? Pero lo cierto es que mientras más gente hay en Internet, más gente tienes para vender tus anuncios. Ahí está. No solo es Facebook, también está Google Fiber que, bueno, habla más sobre la velocidad de Internet pero llevarlo a lugares distantes. El Starlink, el hecho de que transmitas Internet a través de satélites y lo puedas llevar a lugares inaccesibles actualmente. Son inversiones grandísimas. O sea, ¿cuánto cuesta poner un satélite y cuánto lleva ya Starlink puestos, no? Y justamente es a lo que iba con esta situación de que las empresas están girando todas a volverse servicios, ¿no? Y hay muchas empresas, otra vez, por ejemplo, en el mundo de los videojuegos, o sea, las consolas de videojuegos cuestan el doble, por lo menos, de lo que te venden, ¿no? O sea, lo que tú pagas no es ni la mitad de lo que costó hacer ese hardware. Sin embargo, ellos venden a pérdida para que tú estés en la plataforma, ¿no? Y tú empiezas a consumir en esa plataforma. Y de ahí, en un mediano plazo, poder pagar esa pérdida, ¿no? Entonces, ¿cuál será el approach que va a tomar Facebook? No lo sé. O el Oculus, creo que precisamente, creo que uno de los puntos, digamos, débiles de toda la propuesta es el hecho del estado del hardware en este momento. O sea, el Oculus ha mejorado muchísimo, muchísimo. Entre el último y el primero hay un mundo de distancia. Sin embargo, todavía no es un wearable. Pues no es una cosa que digas, ah, me la voy a llevar en... O sea, ni siquiera en tu mochila. Es un chonche incómodo. Y requiere tarjeta gráfica. Ajá, y requiere cables. Bueno, creo que el último ya es wireless. No me acuerdo bien. Pero, o sea, cuando tú intentabas usar una cuestión de estas de VR, literalmente es toda una ceremonia de poner cables, conectar cables, conectar, calibrar el espacio. Entonces, creo que ese es el punto menos fuerte que tienen hasta ahorita. Porque el adoptar un hardware que aparentemente para la sociedad en este punto de la historia no tiene un valor, digamos, ni social ni profesional. Es una cuestión jovial. Pues, ¿cómo vas a hacer el product placement, no? Y a lo mejor, a lo mejor estas gafas que sacaron es como un nuevo approach, un nuevo acercamiento a hacerlo más fácil de llevar, ¿no? A hacerlo más útil en el día a día y que aún así sigan pudiéndolo mejorar para poderlo llevar a estos tipos de experiencias. Sí, que de hecho fueron muy astutos, ¿no? Incluso en aliarse con Rayvan, ¿no? O sea, una empresa literal de lentes de, oye, en vez de yo hacer mis propios lentes, unos lentes que ya existen, vamos viendo cómo le meto este hardware, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí ha habido muchos intentos de este tipo de herramientas y yo creo que... No son nuevos, ¿eh? Estamos, no estamos hablando solamente de este milenio. Estamos hablando de décadas de los ochentas. Ya había los primeros lentes, ¿no? Así interactivos. Digo, los últimos más famosos fueron los Google Lens, ¿no? Pero también desde los ochentas ya había prototipos de este tipo de lentes, pero trae otro tipo de problemas, ¿no? La inmersión de la realidad aumentada per se y la interacción del ser humano en vivo, ¿no? Que cuando estás tú caminando en un mundo físico donde literal, o sea, el cuerpo humano puede llegar a ser muy débil en algunos aspectos de que te cruzas una calle en un momento equivocado porque vas distraído con algo que tienes en la cabeza y te atropella, ¿no? En un momento que no lo debías de hacer y eso literal, pues, acabaría con tu vida inmediatamente. Entonces, aquí también la pregunta es ¿Esto, por ejemplo, el metaverso va a ser algo pasajero, ¿no? Como lo vienen haciendo los Google Lens en su momento o es algo que va a venir para quedarse? Yo creo que va a ser algo que va a llegar para quedarse. No necesariamente como lo estamos viendo en este momento, pero creo que es una solución muy diabólica para poder para los datos que quiere obtener Facebook es ideal en todos los sentidos, ¿no? Es un espacio en donde literalmente a ver, si lo que Facebook estudia son hábitos de consumo por medio de Facebook de su plataforma de su red social ¿qué mejor que hacer un espacio donde no solo puedes estudiar los hábitos del consumo sino los hábitos en general de conducta diaria, ¿no? En donde viene Facebook ya lo hace no hay que olvidarnos que tiene Facebook Pixel y ese Facebook Pixel literal lo que está haciendo es de que si tú quieres aumentar, ¿no? tu alcance dentro de tu publicidad dentro de Facebook literal tú pones ese tipo de cuestiones dentro de tu página que en muchos sitios hoy de internet ya tienen Facebook Pixel y lo que único que está haciendo es de que no solamente le estás dando información a Google, ¿no? al explorador que estés usando sino literal también Facebook ya le está inmerso dentro de la ahora sí de la programación de la página Facebook recibe inmediatamente la información que tú haces dentro de cualquier sitio web que cuente con esto y aparte lo estás sincronizando con tu información de tu perfil personal ¿no? y por eso empieza a ser cada vez más acertivo en ese tipo de cuestiones digo, si lo quieren checar pueden bajar un plugin para sus exploradores ¿no? de Facebook Pixel y les va a avisar cada vez que accedan a un sitio web nuevo si tiene un Facebook Pixel o no lo tienen ¿no? entonces también debe por si lo quieren checar pero hoy en día ya lo hacen ¿no? entonces entonces para mí pues creo que francamente es o sea Facebook o sea también no hay que olvidar que Facebook tiene creo que como dos o tres billones de usuarios ¿no? o sea a lo mejor unos ya son cuentas ahí que medio ¿cuántos bots? ajá pero pero o sea estamos hablando de billones de personas o billones de cuentas ¿no? entonces yo creo que es una tecnología que llegó para quedarse es una apuesta muy fuerte de la empresa como te dije tienen todo un área de research and development no solo del área de hardware no solo del área de ciencia de datos no solo del área de inteligencia artificial sino también del área de por ejemplo de neurociencias de la relación del hardware con la persona de cómo absorben la información entonces es un conglomerado muy fuerte que francamente parece que apunta todo hacia donde mismo ¿no? y repito no solo es Facebook si tú ves por ejemplo ahorita me acordé de Microsoft con este gran dispositivo desde mi punto de vista el ¿cómo se llama? el Kinect ¿no? que justamente era virtualizarte en un espacio y el monito hacía exactamente lo mismo que tú y podías tener una fiesta social con estos monitos no funcionó en ese momento pero literal era digitalizarte y otra vez Apple cada vez pueden ver Samsung todos estos dispositivos en la cámara ya tienen incluido alguna tecnología de realidad aumentada los celulares cada vez tienen mejores sensores espaciales para poder tener una idea del espacio que te rodea poder medir las distancias poder generar geometría o sea creo que el mundo y la tecnología en general nos está nos estaba haciendo nos está diciendo claramente que es una apuesta y ya vemos por qué ¿no? pues es una apuesta bastante jugosa ¿no? quien clave la primer bandera ahora sí que es rollo americano full ¿no? o sea quien ponga la bandera y quien quien acapara el mercado quien acapara los usuarios políticamente hablando o sea no se habla tanto y los gobiernos creo que van como desactualizados en eso porque esto va a romper cualquier barrera ¿no? o sea territorial literal porque vas a tener gente de todos los países en este tipo de plataformas y no sé si lo han llegado los gobiernos a dimensionalizarlo ¿no? también de esa manera ¿cómo va a afectar políticamente hablando? no pues apenas van viendo lo de las redes sociales actuales 10 años después apenas hay legislaciones para se confunden ¿no? de si Google está trackeando un celular iPhone sí de hecho de hecho creo que también eso es preocupante ¿no? es preocupante porque hay un hay un hay una no hay una hilación entre entre lo que se supondría que tiene que ser un gobierno que pues es justamente legislar para que las decisiones sociales sean sean justas entre comillas que se 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 respeten ciertos cánones como la que haya la misma cantidad de oportunidades para todos bla 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 este tipo de cosas y que estén tan atrás ¿no? o sea realmente francamente desde mi punto de vista es preocupante el hecho de que empresas estén empezando a tomar roles de organizaciones públicas gubernamentales que o sea vaya si alguien tuviera que hacer un metaverso no sé digo a lo mejor no tiene sentido ¿no? pero tendría que ser algo como la ONU una cosa algo así como una un conglomerado de 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 las diferentes naciones ¿no? el otro día sí por ahí que quien no rips creo que ha sido como la única figura pública que se pronunció así formalmente en contra de que una empresa como Facebook o Meta o sea estuviera a cargo del multiverso ¿no? pero hasta que yo sepa no ha habido hoy al día al día de hoy ninguna figura política es que nadie lo ve venir o sea nadie lo ve venir y es que no lo entienden ¿no? y ese es el problema ¿no? la desconexión que existe entre los gobiernos y los problemas ¿no? porque cuando esto llegue va a como tú dijiste va a ser muy disruptivo y ¿quién sabe qué vaya a pasar con las formas de controlar por ejemplo dónde trabajas qué haces si me explico o sea cambiar la vida totalmente imagínate que vas por la calle caminando y hay anuncios o sea anuncios físicos como tal bloqueados por la plataforma porque no pagaron su suscripción no sé en Black Mirror en Black Mirror totalmente sí no y hay casos más o sea hay casos más complejos yo me acuerdo hubo un caso muy muy famoso de como bandas de narcotraficantes por ejemplo lavaban dinero en Final Fantasy 14 o sea eso te estoy hablando de hace o sea y tú podrías decir o sea cómo que se mueve dinero en un jueguito de monitos chinos de monitos japoneses no pues sí se mueve muchísimo dinero y y si ahora van a estar involucradas este monedas que que son que ya tienen formas muy sencillas de ligarlas con cuestiones físicas este cómo vas a traquear ese dinero qué tecnología vas a tener que usar como te digo no te vayas tan lejos los famosos NFT hoy en día que todavía no son muy comprendidos pero que ya se están moviendo millones de dólares no a través de un NFT que es igual lo que estás comprando pues si es una firma digital criptográfica pero o sea físicamente qué es lo que obtienes no o sea entonces creo que puede ser una revolución muy fuerte es una cuestión que va a tener un impacto social relevante si se logra establecer como tal y en término de de ciencia de datos de inteligencia artificial tienen sus pros y sus contras sus pros muy probablemente pudiera llegar a ser un espacio de o sea me lo imagino como para desarrollar inteligencia artificial pudiera llegar a ser un espacio interesante no en la meta ahorita quiere no me acuerdo de los números pero creo que quiere duplicar su fuerza de trabajo dentro del área de ciencia de datos no hay demasiada oferta laboral ahorita muy especializada en meta y tiene sentido en el hecho de que por ejemplo ahorita nuestros gyms de entrenamiento por ejemplo de modelos de aprendizaje por refuerzo o modelos de exploración de los mundos toma de decisiones etcétera que a lo mejor no son tan comunes en cuestión como de ciencia de datos aplicada a industria pero que son modelos que se están desarrollando más en el área de investigación pues son o sea los benchmarks más comunes son juegos de Atari no sé simulaciones físicas del entorno simuladores físicos como Mukoko que lo acaba de comprar DeepMind por ejemplo que es un simulador físico en el que puedes simular literalmente huesos biomecánica y a eso le puedes poner un modelo y puedes ver cómo controlan bueno todo eso entonces ahora imagínate un espacio en donde puedes imponer estos agentes a que interactúen vaya ese sería el pro podría ser un espacio interesante para seguir desarrollando la inteligencia artificial y una forma como más smooth o más soft de la interacción de una inteligencia artificial con un humano y a lo mejor ahí podríamos hacer una una Turing test un test de Turing este más más relevant más más natural ¿no? porque ya estaríamos en igualdad de condiciones ¿no? en igualdad de condiciones en el mismo ambiente ¿no? las dos entidades exactamente donde ella nada más es el intelecto y la forma en que interactúa lo que diferencia sí sería un test puro entonces eso estaría interesante los 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 contras pues cuántos datos vamos a estar cediendo la forma en la que van a trackear nuestra vida diaria dentro y fuera de la plataforma vaya abre un universo de posibilidades de las cosas que podemos estar haciendo o sea cosas como Black Mirror ahorita lo que decías de entrenar tú dentro de ahí inteligencias artificiales en un ambiente ya muy real las simulaciones igual las vas a poder hacer correr lo que tú quieras ¿no? y hacerlas evolucionar de una forma muy fuerte no sé muy rápida porque también el hardware va a ir al incremento que de hecho eso me lleva a otra pregunta yo sé que ya estamos llegando al final pero me lleva a otra pregunta ¿estamos más cerca de Wall-E o de Road Player One? bueno lo que lo triste de esa de esa pregunta es que ambos ambos espacios son distópicos ¿no? o sea ambos ambas ambas películas ambas películas muestran como una distopía un futuro no deseado ¿no? entonces de entrada de entrada pues se ve que poco probable que sea algo o sea por lo menos por el momento no pensamos que pueda haber algo bueno en el corto plazo no es que digo a mí me da risa porque podemos obviamente son teorías ¿no? y falta muchísimo porque no sabemos la sociedad cómo va a llegar a evolucionar y eso pero es gracioso de repente hacer esas referencias ¿no? sí, sí, sí porque pudiéramos decir oye como Wall-E ¿cómo se llega ahí? pues literal se están poniendo 20 mil satélites en órbita y ahora se van a poner en una órbita superior igual para abarcar más ¿no? para tener mayor cobertura entonces bueno dentro de la película de Wall-E eso es uno de los problemas ¿no? que había hasta demasiados satélites y una empresa privada era la encargada de manejar todo esto virtual la comida o sea toda esta cuestión era una empresa privada no era un gobierno ¿no? que es lo que estamos hablando y también si te pones en el lado de Ready Player One pues literal igual ahí era una empresa que estaba controlando todo e incluso igual estaba lo de la segregación social de podían estar perdiendo literal dinero sus ahorros sus casas apostándolas dentro del universo ¿no? virtual que literal podían llegar a perder porque sus guantes eran más viejos que el otro y el otro tenía una ventaja simplemente por el guante y no se hable de un traje completamente áptico ¿no? sí, sí, sí estaba a cambiar totalmente entonces yo creo que puede ser ambas dos ahora sí que yo personalmente no soy muy no creo que sea lo que necesita la sociedad ¿no? pero pero bueno también es normal hasta cierto punto digo queriéndome poner como en un espacio objetivo es natural que y siendo también un entusiasta del futuro y de la tecnología en general es normal que a estos cambios tan abruptos siempre tengamos cierta como reserva ¿no? ahora la situación está en que muy pocas veces una tecnología plantea una sacudida tan fuerte de la estructura social entonces creo que debería haber más reserva en el sentido de cómo más bien si no si no reserva por lo menos apertura ¿no? debe haber más discusión es que debe haber más discusión de todos estos ¿qué pasa si? no estas cosas que no creo que vaya a suceder ¿qué? ese tipo de cosas que se deben de discutir pero ahí llegamos otra vez a la realidad a la tercera realidad de que Facebook es una empresa y no tiene por qué no tiene por qué sentarse a platicar contigo de qué está bien o qué está mal ¿no? y pues vaya y va a velar por una mesa directiva donde los intereses de cuánto dinero tienen en el retorno de inversión es la principal es la principal métrica para ellos de saber si están haciendo algo bien o no porque no es una empresa social o sea no 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 entonces ahí es cuando se viene lo complicado ¿no? y bueno es algo que vamos a tener que ir viendo poco a poco yo creo que estamos 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 cerca de de ver cómo se va a implementar y a lo mejor también dependiendo de qué tan satisfactoria es la implementación llega a pasar o no pero si es que llega a pasar otra vez luego va a haber otro tipo de problemas o sea si la segregación social hoy en día la brecha es muy grande vamos en el camino a aumentarla en vez de disminuirla porque hasta incluso tú lo habías mencionado hace rato Miguel la parte de las oportunidades que tú puedes estar interactuando con personas de todo el mundo ya sea laboralmente negocios te abre educación demás entretenimiento te abre la puerta o sea totalmente y personas que no tengan acceso a toda esa información van a seguir limitados de recursos y de oportunidades sí y cómo va a impactar o sea cómo impacta por ejemplo es que no no realmente no siento que falta mucho ejercicio filosófico al respecto o sea cómo puede impactar este tipo de cosas cosas como la economía en general de un país imagínate que un cierto porcentaje relevante del país está trabajando a través de de este espacio virtual y en vez de estar moviendo dinero digamos pesos mexicanos o lo que sea todo se está comprando a través de criptomonedas que o sea de una forma remota en un espacio no sé empieza a volverse más complejo tiene muchos como muchas capas de complejidad que tenemos que empezar a a pensar sobre sobre ellas sí porque muchas de las legislaciones de criptomonedas tienen que ver con qué pasa cuando el dinero se convierte en una moneda de un país pero qué pasa cuando ya no necesitas convertirlo para nada exacto quién lo sigue no y ellos se preocupan más por los impuestos no porque quieren la tajada o sea no es por la posibilidad o sea sí 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 pero por ejemplo o sea se supone otra vez que los que o sea los bienes sociales que tenemos como países este vienen dados por por digamos la cobertura social que te dan el gobierno no o sea tú pegas los impuestos porque se supone que los servicios que obtienes este o las garantías que obtienes son a través de ese dinero no entonces qué pasa cuando pues le vas a quitar una tajada muy fuerte a todo eso como dice como dice Dani no cuando ya no necesitas convertir la moneda en ningún entonces vaya hay un mundo de complejidades que no estamos viendo que se pueden venir y y creo que es vamos a tener que lidiar con eso eventualmente y aquí la pregunta va a ser cómo como sociedades vamos a salir parados de ellos y bueno yo sé que podemos seguir hablando de este tema todavía mucho más profundo y podemos incluso irnos todavía a impactos todavía más filosóficos en ese sentido y a partir de aquí pues también son muchas interpretaciones porque no sabemos a ciencia cierta no podemos predecir que va a pasar hay demasiadas variables lo que podemos dar son nuestras interpretaciones y nuestras opiniones respecto a ello pero bueno este para ir cerrando el capítulo de hoy para si no nos podríamos quedar aquí todo el día este alguna recomendación para esta semana Miguel si yo les tengo una recomendación digo no no está muy no está muy ligada con el metaverso per se pero es una es una es una película que particularmente me gusta mucho se llama Ghost in the Shell The Stand Alone Complex y esta 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 película creo que de ciencia ficción y en general toda toda la la línea de Ghost in the Shell plantea muchas de estas discusiones filosóficas y es como una vista al futuro desde el pasado ¿no? porque pues esta esta película no recuerdo bien el año de estreno pero pero ya tiene su ya tiene su ya tiene su entonces y es muy interesante porque creo que es de las pocas que que ha atinado bastante en en las discusiones que estamos teniendo ¿no? y los espacios que estamos teniendo entonces Stand Alone Complex esta serie son creo que tiene son como 20 26 episodios cada uno durará 20 minutos 25 minutos se las recomiendo bastante buena Grand Soundtrack y sobre todo propone este tipo de discusiones ¿no? cómo 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 afectan este tipo de propuestas tecnológicas y el seguimiento de nuestros datos el seguimiento la interacción con entes virtuales todo este la existencia como tal y la línea entre humanos y máquinas inteligencias artificiales y biológicas y cómo y cómo todo esto redefine a la humanidad como como especie ¿no? entonces ya me dieron ganas hasta de verlo otra vez entonces este ¿el fin de semana? ahí probablemente me la me la de para perfecto Miguel muchas gracias Daniel este pensamientos finales del capítulo de hoy sí bueno estuvimos platicando un poco del problema de la centralización ¿no? del hecho de que una empresa privada tenga el control de los datos y me acordé así en estos días he estado vagando en Twitter y están hablando mucho de web 3.0 ¿no? que podría ser otro tema interesante básicamente lo que dicen es web.1 fue el poner tu contenido en internet que fuera accesible para otras personas web.2 sería que puedas interactuar que sea dinámico el contenido y que puedas participar y el web.3 en teoría tiene que ver con descentralizar la información a través de cosas como las criptomonedas los NFTs y pues todo esto de cómputo distribuido no sé qué tan alcanzable sea pero a lo mejor algo viene también por ahí interesante de ese lado perfecto de hecho si hay bastante también tela de dónde cortar por ahí y en los siguientes años lo que va a venir igual excelente Miguel pensamientos finales pues nada un gusto volver a estar aquí platicando con ustedes ojalá ya pueda hacerlo más seguido y si les gustan estas pláticas que tienen que ver con ciencia de datos con inteligencia artificial pero que también tienen como otro abordaje más de discusión y de planteamientos de opiniones que nos dejan saber y podemos empezar a hablar de este tipo más seguido de este tipo de temas por ejemplo ahí se me viene a la mente Neuralink y Elon Musk que podría merecerse un capítulo entero este entonces si les late hasta una temporada completa que nos dejen que nos dejen en los comentarios si les gustaría y con gusto planeamos alguien que habla mucho ni uno ni otro no perfecto Miguel y un gustazo tenerte por acá este pues bueno yo nada más de mi parte lo que les puedo decir es de que esta temporada la segunda temporada está llegando prácticamente a su fin así que estén pendientes ya del cierre de esta segunda temporada que vamos a estar haciendo igual en este cierre de año como comentaba Miguel escríbanos ahí de los capítulos de los temas que les gustaría escuchar para que en el break que haya después de la segunda temporada también nos ayude a nosotros a planificar una tercera entonces eso sería excelente e igual vamos a invocar aquí las palabras de Mike pues es que también si quieren tener algo seguro no lo tengan en una computadora prácticamente obviamente creo que esto va a llegar va a seguir creo que es algo que no podemos llegar a parar hay demasiados intereses pero creo que también aquí es importante que nosotros como personas podamos diferenciar nuestros espacios físicos de trabajo nuestros espacios virtuales ¿no? de entretenimiento trabajo etcétera pero también los espacios donde nos vamos a desconectar de absolutamente todo y no tengamos una Alexa o un asistente de Google escuchándonos todo el tiempo que literal tú puedas estar contigo mismo en tus pensamientos e incluso hablar en voz alta si tú quieres y nadie más te va a estar escuchando o sea también creo que es importante saber diferenciar todo eso pero bueno no se pierdan igual en nuestro capítulo igual de cierre la siguiente semana espero que haya sido a su agrado eso sería todo de nuestra parte que estén muy bien y pues estén disfrutando sus posadas ¿no? también en esta temporada feliz felices fiestas felices fiestas fiestas comidas cenas cenas todo y muchos regalos ¿no? nos vemos eso ha sido todo adiós